Para el Perú y América Producción de musicales Salazar IOMAX Internacional presenta A una viña mujer Que nació para ser grande entre las grandes Ella es Dulce Alondra Así es Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Aunque no quieran tus padres Voy a robarte mi amor Tendrás que irte conmigo Si en verdad tienes amor Y a nadie en esta vida Pondrá alejarme de ti Porque estoy muy convencida Que te amo con gran pasión Ven mi amor Ven mi amor Ven mi amor Te amo el amor Dulce Alondra Dulce Alondra Voy a cometer una locura de amor Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Voy a cometer una locura Una locura de amor Nunca podrá alejarme de ti Porque estoy muy convencida Que te amo con gran pasión Ven mi amor Capurota vámonos ¡Chara! Dos corazones Dos corazones que se quieren Nada ni nadie Podrán separarnos Así abrazan nuestro destino Unidos y a nuestras almas Para siempre Dos corazones que se quieren Nada ni nadie Podrán separarnos Así abrazan nuestro destino Unidos y a nuestras almas Para siempre Los titulares Del requinto Y como tocas el requinto Tan su amaní Eso, 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 sí Para bailar Para gozar Para vacilar Así, así Oye, bendición Crispín Sotacuro Adelante, adelante Arriba la manito La mano hacia arriba Mi gente bonita De todo el Perú Dulce Alondra Con todo aprecio para ti Javier Zamudio Arriba Angas Esa guitarrita Henry Juro Y en el bajo Se luce Gerson Pacheco En la percusión John Pacheco Así Y como baila toda la gente linda de Huancabelica Y para el Huancaino de oro Silvio Cristo Friula En el Toclado Dulce Dulce Alondra Dulce Por siempre y para siempre Arriba, arriba nuestra musicandina El Toclado El Toclado El Toclado El Toclado El Toclado